El Rally Ospedriarda con el Trofeo Puerto Benicia yo creo que está cogiendo ya un nivel que solamente se ve ya por los coches, estando aquí aunque no preguntaseis nada, viendo los coches que vienen, pues ya se ve el éxito que tiene de convocatoria, que es precisamente porque cada año hacemos un recorrido más bonito, cada año hacemos un recorrido más importante, este año hacemos ya mil kilómetros, cuando terminemos esta noche habremos hecho mil kilómetros en tres días, y luego los vehículos que tenéis aquí, pues ya habéis visto que hay vehículos venidos de Inglaterra prácticamente coches de museo, hay un Bugatti maravilloso, hay todas las marcas míticas del automóvil que todo el mundo conoce, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Aston Martin, Jaguar, pues están todas representadas, y bueno, pues la verdad es que el Rally ha ido muy bien, ha habido un par de averías con los coches, y eso es una cosa normal, llevamos un equipo de asistencia que siempre arregla las averías en ruta, para que puedan participar, y bueno, pues ahora nos queda solamente ya los 80 kilómetros, aproximadamente 90 queda hasta Zaragoza, para terminar la etapa, pero primero pararemos el maestro de rueda, porque claro, nosotros lo que hacemos es promocionar el automovilismo, y promocionar las hospederías de Aragón, y presumir de Aragón delante de toda España, y de toda Europa, porque tenemos participantes ingleses, franceses, belgas, holandeses, y cada año tenemos más peticiones de fuera también, y eso es lo que nos interesa, que venga gente de fuera a conocernos, y de verdad que se quedan enamorados. Yo tuve el placer y el honor de ayudar primero al doctor Repollez en las primeras carreras, luego ya pude participar en ellas en el circuito urbano, y por supuesto, bueno, pues fui una de las personas que animó mucho a que esto había que hacerlo, y ya se ve el éxito, ¿no? Tenemos un circuito fantástico que quedará de por vida y que pone a Aragón en el mapa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!